Al ritmo del crecimiento de la explotación minera en los últimos cinco años han aumentado los accidentes en esa actividad. Ese desarrollo ha sido injusto con la región porque no ha reinvertido nuevamente en la mejora de las explotaciones. El empleo en la mayoría de minas colombianas de métodos rudimentarios, incluso usados desde hace 50 años, refleja la poca reinversión en la tecnificación de la extracción de minerales. Las ganancias se van para otros sectores de la economía, entonces prácticamente las minas quedaron todavía en explotaciones muy rudimentarias que no se han apropiado de la tecnología o el uso de nueva artillería que podemos disponer desde el punto de vista de la ingeniería de minas. Estadísticas señalan que en 2014 el 38% de los accidentes en minas fue ocasionado por derrumbes, 23% por inhalación de gases y 15% por equipos electromecánicos. El riesgo siempre va a existir, el asunto es disminuirlo y llevarlo a unas condiciones en las cuales no se promueva la explotación cuando los niveles de riesgo llegan a unas determinadas circunstancias. De acuerdo a la Agencia Nacional Minera, el 90% de las víctimas de los accidentes se han presentado en la explotación de carbón por túneles o de forma subterránea.